Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todas y a todos. Comienzo con una previa obligada. Hoy se cumplen tres años de un día que durará años. Ustedes, algunos de ustedes, no pudieron, con la dignidad del pueblo de Cataluña ni a palos, ¡Viva Andalucía libre! ¡Goras Colerías Caduta! ¡Viva Galiza Ceibe! ¡Visca los países catalanes! Un mal día, señorías de PP. Un mal día, la verdad es que lo tiene cualquiera. Ustedes, en todo lo que tiene que ver con los robos, pues la verdad es que casi siempre es un mal día. Mali, Tumbuctú. He intentado escoger un país en el que seguramente ustedes no tienen ningún business. Espero. Mali, Tumbuctú. Imagínense que un partido del gobierno utiliza un cuerpo parapolicial para ocultarle pruebas a los jueces. ¿Ustedes qué harían? Si no tienen business, ¿eh? ¿Ustedes qué harían? ¿Qué harían? Pues, hombre, seguramente decir que hay que investigarlo, ¿no? Pero, claro, ¿qué podemos esperar de un partido que está traficando literalmente de forma política con la vida de los madrileños y madrileñas? ¿Qué podemos esperar? Por cierto, si la señora Ayuso desobedece una orden del BOE, ¿será inhabilitada o tendrá que poner una pancarta diciendo que no va a obedecer? Les leo algo. En el Ministerio del Interior, bajo el mandato del señor Fernández Díaz, se creó una estructura policial, bajo las instrucciones del señor Cusido Gutiérrez, por orden del DAO Eugenio Pino, con el conocimiento y consentimiento del ministro destinada a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular y al seguimiento, la investigación y la persecución de adversarios políticos. Estas decisiones han supuesto una inaceptable utilización partidista de los efectivos medios y recursos del Departamento de Interior. ¿Saben qué? ¿Saben qué es esto? Son las conclusiones de la Comisión de Investigación de las Cloacas de hace tres años. Tres. Tres. Esto se sabe hace tres años. ¿Que ustedes creen que este país es su cortijo? Se sabe hace tres años. Tres. Bueno, bienvenida sea ahora una Comisión de Investigación. Hay una anécdota que no es la primera vez que explico. En uno de estos interrogatorios que hicimos en la Comisión de Investigación anterior, uno de los últimos comparecientes fue Eugenio Pino, comisario Eugenio Pino. Y recuerdo que, como si fuera la escena esta final de algunos hombres buenos, pues la verdad es que le apreté bastante al señor. El señor vino con su abogado, algo que como mínimo es bastante alegal. Vino con su abogado y no respondía nada. Entonces yo le piqué por la banda patriótica, porque como es muy patriota, sabía que por ahí le iba a picar. Entonces, en un momento dado le pregunté, ¿usted señor Pino es muy patriota? Dijo, hombre, claro. ¿Qué es ser patriota? Y me contestó, dígamelo usted. Y dije, no, no, hombre, el campeón del patriotismo, dígamelo usted. ¿Qué haría usted por España? Y me dijo, por España lo haría todo. Yo le respondí, ¿todo? Y él me contestó, todo. Está en YouTube. Y creo que resume muy bien la enorme distorsión que tienen ustedes de lo que es ser patriota. Porque todo es todo, ¿eh? Es todo. Y creo que se me entiende perfectamente. Nosotros en esta comisión de investigación esperamos que venga Villarejo, porque la verdad es que nos quedamos solos, pidiendo a Villarejo, quizás porque ha trabajado para 14 ministros del interior, 14, algunos no solamente del Partido Popular. Esperamos a ver quién es el Barbas, aunque tenemos alguna sospecha, y esperamos a ver quién es la pequeñita, aunque creo que también tenemos alguna sospecha de quién es. Una advertencia, señorías del Partido Popular. La basura siempre flota. Siempre flota. Y ustedes pueden venir aquí con la más hooligan de todos ustedes y empezar a gritar, y empezar a insultar, y empezar a hablar de cosas muy absurdas. Pero la basura siempre flota. Y nosotros siempre estaremos ahí para señalarla. Porque ustedes, como os he dicho, no son un partido político. Son una maquinaria de corrupción. Muchas gracias. Gracias, señor Rufián.